Muy buenas amigos, hoy tenemos InformaSao, espectacular gente, de la versión japonesa porque la celebración todavía no ha comenzado, debería comenzar creo que como muy tarde el miércoles pero miren toda la de anuncios que nos han puesto por aquí y algunos anuncios de estos son bastante bastante relevantes porque nos hablan de dos LRs free to play que nosotros sabemos que son LRs por el Hidden Potential son personajes que hemos estado ya un tiempo al menos yo me he encontrado bastante preguntita de gente oye tío, cuando van a hacer LR a este, cuando van a hacer no sé qué, no sé cuánto y bueno, por fin tenemos ya los anuncios, no del personaje LR sino del primer Awaken pero traen tres cositas, así que vamos al lío gente como siempre sabéis que si os molan estos vídeos y demás no os olvidéis de dejar un pedazo de like to flama, suscribiros al canal y esas cositas literalmente en las news ahí chavales creo que tenemos como rollo dos, cuatro, creo que son ocho personajes free to play ya full de mango, ahora solamente falta que sean buenos personajes vale, que ahí bueno, ahí ya veremos ahí ya veremos que tal, cómo se comporta cómo se comporta el propio Yogo, ¿no? entonces vamos a comenzar, ¿vale? primero con lo que yo creo que son menos relevantes que serían Standry 17 y 18 ¿vale? Standry 17 y 18 me imagino que no mucha gente los tendrá farmeados porque son al final personajes giga randoms son personajes que solo y únicamente se han utilizado para subir del superataque pues bueno, los tenemos aquí anunciados que van a pasar a tener nivel 120 y el ESA de momento no está anunciado ¿vale? muy posiblemente llegue en la parte 2 de la celebración en el caso de que exista esa parte 2 de la celebración y demás así que sin más y estaremos ahí chequeando absolutamente cualquier tipo de detalle el Andrey 17 la verdad que se ve clean, clean, clean muchas gracias Adri Manin por la suscripción luego te contesto porque no me he dado cuenta no me he dado tiempo de leer tu pregunta jefe muchas, muchas gracias luego, el 17 que se queda bastante, bastante clean, ¿vale? no sé si nos van a poner nuevas stage yo creo que sí aunque las medallas esas me suenan de que ya voy a chequear el evento de historia ¿vale? voy a chequear el evento de historia porque aquí es donde lo vamos a tener bastante, bastante fresquito aquí está, Story Events nos piden medallas del Andrey 17 y del Andrey 18 son de... esta de aquí el Miraculous de... no, esto no es ¿cuál era? ¿cuál era? ¿cuál era? ¿era este? no, no, porque aquí eran la Kelly Caulifla, ¿no? no, aquí era... estos de aquí ¿cuál era, bro? ah, este bueno, joder, me quedo loco aquí tendríamos a estos si nos piden estas medallas por lo tanto no tiene pinta que nos vayan a poner nuevas stage ¿vale? estas medallas sirven para hacerle el Awaken a estos dos que son de Summon pues bien, ahora tanto este man de aquí y esta woman de aquí van a tener este Dokkan Awaken veremos qué tal, sobre todo yo creo que lo que tendremos que esperar es que ya literalmente les hagan un EZA en esta misma celebración que es algo que creo que no tenemos ningún tipo de... de constancia, ¿no? creo, creo, creo voy a traducir la página al inglés, pero adición, tal, pay attention to the story event sin más van a cambiar el drop de la stage 1, 3 y 9 por si a alguien le interesa eso es lo que comentan literalmente aquí que la stage 1, 3 y 9 van a meterle y cambiarle el tema del drop pero no comentan absolutamente nada de nada, de nada de que vayan a tener un EZA o nada por el estilo, ¿vale? así que bueno, de momento Dokkan Awaken están guapardos y para adelante luego, mira ya que le hemos dado... vamos a quitarnos a todos los androides 17 y 18 esto, chavales esto también es pepinazo por eso yo quizás creo que los EZAs de esta celebración van a ser el 17 y 18 del LR el que está con el 16 porque es que todo está relacionado con 17 y 18, ¿no? en plan tenemos ya por fin Dokkan Awaken y EZA ¿vale? porque esto ya sí que está confirmado Dokkan Awaken y EZA tanto para el androide 18 de GT como para el Hellfighter estos son del evento de historia de Super 17 la verdad que estos personajes llevan en el Dokkan un tiempo, ¿eh? en plan desde 2018, brother 5 años después el personaje va a tener Dokkan Awaken este personaje sí que me imagino que absolutamente nadie lo tiene farmeado porque no sirve para absolutamente nada ¿no? solo y únicamente sirven para pues para eso para tenerlo para pura colección y luego pues poquita cosa más ¿no? literalmente poquita cosa más y luego este Hellfighter que lo pusieron mucho más tarde ¿o no? me estoy confundiendo entonces creo que había me estoy confundiendo me estoy confundiendo porque creo que estaba hablando yo ahora mismo del del STR del torneo ¿no? había un Hellfighter 17 esto lo estaba confundiendo con este que este tampoco tiene Dokkan Awaken ¿vale? pero vale 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 bueno igualmente son dos personajes que no se han utilizado para absolutamente nada especialmente la 18 este se ha utilizado para subir superataque a los Hellfighter y ya tenemos literalmente anunciado oficial que vamos a tener Dokkan Awaken y Eza a los dos la 18 es support cuidado con ella ¿vale? ataque más E30 durante 3 turnos no support con el superataque muchas gracias son Juanda por la suscripción jefe es support con el superataque así que cuidado con ella y luego el Hellfighter que bueno esperemos que entre en GT Bosses esperemos que entre en GT Bosses por favor en plan este no entra en GT Bosses y es Hellfighter 17 no entiendo bien bien el porqué pero bro podrían podrían hacerle algo este tiene ya buena pinta porque ya de primeras el personaje tiene 50% de esquivar el ataque enemigo así que esperemos que le metan más esquivar y demás pero bueno todo esto insisto llega en un par de días y ahora vamos ya bueno este es el Dokkan Awaken efectivamente perfecto luego vamos ya con los Ezas chavales con los Ezas con los LRs ¿vale? y estamos hablando de primero de todo un Krillin Free to Play nuevo este man es literalmente Dios es un evento de historia completamente nuevo este no tenemos porqué darnos prisa para farmearlo porque es un evento de historia del Android 21 iba a decir del torneo 21 este torneo no existe prácticamente en el Dokkan en plan literalmente esto va a ser lo primero que vamos a tener va a ser un evento que va a estar permanente pero lo guapo va a ser esto ¿no? que vamos a tener ya por fin un Krillin farmeable de ese momento veremos que tal yo tengo la verdad bastante curiosidad pero sobre todo el Kokun este ¿vale? este Goku ya estuvimos hablando hace un tiempo largo de que va a ser un personaje LR ¿vale? el porqué va a ser un personaje LR es más que nada por los stats del Hidden Potential ¿vale? es un personaje que se da más 5000 de defensa que se da más 5000 más 4000 no sé cuántos de ataque y más 5000 4900 no 4500 algo de eso bueno el Hidden Potential que se da este personaje chavales es de un LR Free to Play ¿vale? menos Pan Abeja si no me equivoco entonces chavales este personaje va a ser un LR vimos que aquí fallaban cositas ¿no? están Dragon Ball Seekers Youth Dragon Ball Saga Earth Breath Fighters no entra en Pure Saiyan no entra en Tartel School no entra en varias cosas por lo tanto tiene pinta de que va a ser un personaje que no solamente sea Goku porque aquí ya solamente con el traje debería de entrar en Tartel School y dudo bastante que de golpe le vayan a meter un Goku Family Pure Saiyan no sé qué no sé cuánto Kame entonces veremos qué es lo que pasa veremos qué es lo que pasa al ser la imagen esta la gente comentaba que iba a ser personaje también como por así decirlo de un opening pero no tiene esa pinta por esta imagen de aquí ¿no? yo imagino que sí que va a ser un Goku y Bulma pero ya tenemos uno me parecería girar la movida un poquito más me molaría que fuese pues rollo o sea si lo vamos a estar farmeando en el evento de historia este de del torneo número 21 de momento el anterior era este el Grand Adventure Quest of the Dragon Balls pasamos a otro evento de historia totalmente nuevo me imagino que a lo mejor podríamos ir a la siguiente saga y yo qué sé tener ahí con Ten Shin Han con Chaos en plan de literalmente un representante de Dragon Ball Saga en plan todos los héroes que tengan un super ataque inventado podría estar bastante bastante guapo la verdad si fuese Goku y Chichi niños entrarían en Goku Family que si no me equivoco ¿no? porque la Chichi debería de entrar en Goku Family aunque sea de niña pequeña ¿no? creo que en el Dokkan al menos siempre han hecho esa movidita te lo chequeo ¿eh? para ver si puede ser esa movida o no pero me quiere sonar Youth Dragon Ball Saga Earthling Buenos Parenthood and Child Earth Breath Fighter pues no entra no entra veremos podría ser con Chichi pequeña la verdad podría ser con Chichi pequeña que no está nada mal y luego pues eso el Krilin ¿vale? el Krilin de él no sabemos absolutamente nada por lo tanto no podemos comentar absolutamente nada simplemente que el personaje mola y luego chavales otra razón más para farmear medallitas para farmear gemas ¿vale? nosotros ahora creo que en la versión global deberíamos de tener un update de lo que sería la quest pues en ese update de la quest vamos a tener no sé si vamos a poder farmear ya a este personaje pero vamos a poder tener una stage un poquito mejor para farmear links y gemas verdes ¿vale? yo sabéis que os recomiendo siempre farmear en la 29-6 se farmean gemas azules y aunque aquí pierdan gemas verdes brother hay una tienda de gemas azules que te cambia a gemas verdes yo creo que no hay que perder esa oportunidad las gemas verdes prácticamente no sirven para nada ¿vale? en plan de literalmente no sirven para nada porque nunca hay nada para comprar que sea así medio interesante en cambio las gemas azules bro a ver si tengo alguna aquí las tenemos las podemos intercambiar por el derkais que se van renovando por estatuas de satán que se van renovando y por supuesto por gemas verdes entonces yo simplemente si quiero hacerle el dock and awaken al trunks ese pues intercambio mis gemas azules y ya está pero sigo con el tema de farmear las gemas azules pero bueno vuelvo a insistir este trunks va a tener su primer dock and awaken ¿vale? es otro personaje que va a ser también un LR ¿vale? y lo volvemos a saber también exactamente igual que el tema de el goku chiquitín no sé dónde he dejado lo de las gemas verdes me lo habré saltado es otra información que sabemos gracias al tema del hidden potential ¿vale? aquí pone que va a haber alguna renovación ojalá que metan el derkais otra vez y lo hagan relevante y tal pero espectacular 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 ¿no? el protagonista de la quest otro personaje que también sospechamos que va a ser otro personaje dual porque solo entra en Time Travelers no entra en Hybrid Saiyan no entra en Vegetta Family no entra en absolutamente nada de lo que debería de entrar un Trunks ¿vale? en plan de tenemos un montón de Trunks base que son literalmente Trunks a secas en plan yo que sé podría ser este que también es Free to Play y este entra en Hybrid Saiyan Future Saga Time Traveler Vegetta Family Android Cell Saga Bono Master Indiscible Revenge Battle of Witch bla 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 entra en un montón ¿no? entonces esto de aquí chavales no sabemos dónde va a caer entra solo y únicamente en Time Travelers yo me imagino que no entrará en Battle of Witch o Android Cell Saga porque es literalmente especial de la propia quest del Dokkan yo creo que debería de entrar en crossover porque al final a ver no es un crossover como tal pero es un personaje que forma parte de otra movida que no es el tema de la propia serie y veremos qué tal ¿no? yo me imagino que será con Goku ¿no? porque al final es el prota de la quest y creo que están buscando a Goku creo no estoy seguro tendremos que ponernos un poco al tacto de los vídeos que está haciendo el J-Fanta resumiendo lo que es el modo historia del juego pero bueno otra buena noticia ¿no? otro personaje que le meten otro Awaken y veremos qué es lo que pasa en un futuro con estos personajes yo solo espero por favor dedos cruzados dedos cruzados de que sean buenos personajes usables no buenos en plan de que tenga guardia reducción de damage está aquí en defensa y tiren 70 millones usables bro que yo estos personajes si me ponen una red zone nueva y este personaje está a favor de tipo que para mí sea un chance de ponerlos no que sea en plan de va no los pongo ¿sabes? que muramos por su culpa está bien ¿no? yo por ejemplo el trunks nuevo de esta celebración lo he estado utilizando en el evento nuevo y me lo he pasado sin ítems gracias a ese trunks entonces algo así del rollo ¿sabes? he muerto 200.000 millones de veces porque ese personaje se ha comido un super ataque pero con la suerte suficiente y la clave que podamos utilizarlo al menos en eventos que sean más o menos difíciles por favor Yogo espero eso chavales que os haya gustado el video y nos vemos en la siguiente bye ¡Gracias!